Adiós, maniquita linda, ya me voy porque tú ya no me quieres como yo te quiero a ti. Adiós, maniquita linda, ya me voy para tierras muy lejanas y ya nunca volveré. Adiós, vida de mi vida, la causa de mis dolores. Al mirarte entre las flores, al cantarte mis amores, te doy mi poteradio. Adiós, maniquita linda, ya me voy con el alma enfristecida por la angustia y el dolor. Te voy porque tus venceres sin piedad han herido para siempre a mi pobre corazón. Adiós, mi casita blanda, la cuna de mis amores. El amor de mis amores, el perfume de mis dolores, para siempre te haré. El amor de mis amores.